Los Estados Unidos es actualmente el país con la deuda más grande del mundo. Al momento que estoy haciendo este video, la deuda de los Estados Unidos equivale a 30 billones de dólares. Es decir, 30 seguido por 12 ceros. Esta es una cifra tan alta que equivale a casi 30 veces la economía de México y representa más de un tercio de toda la economía mundial. Y algo que probablemente ustedes hayan escuchado es que los Estados Unidos le deben muchísimo dinero a China. Que gracias a China, la economía estadounidense está a flote. China en las últimas décadas se ha vuelto la fábrica del mundo y pretende ser una superpotencia mundial. Yo hice un video donde explico exactamente qué fue lo que hizo que China vaya de ser un país pobre a ser uno de los más ricos del mundo. Se los recomiendo si es que no lo vieron. Y con tanta riqueza, los chinos han estado dando créditos a muchos países del mundo. Puede que tú hayas escuchado de todas las deudas que dan en países en África, Latinoamérica y otros países asiáticos. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Cuánto dinero le debe Estados Unidos a China? ¿Y qué pasaría si Estados Unidos no le paga su deuda a China? Esta es una pregunta extremadamente relevante hoy. Porque las tensiones entre China y Estados Unidos están más altas que nunca. China es un aliado muy importante de Rusia. Y de la misma manera, como ustedes sabrán de mi video sobre Taiwán, China está a un pelo de invadir a Taiwán. Precisamente como Rusia invadió a Ucrania. Estados Unidos acaba de confirmar que si China invade a Taiwán, los estadounidenses se verán forzados a entrar en guerra con China. En este video vamos a analizar exactamente cómo funciona la deuda de China a Estados Unidos. Luego, también vamos a explorar qué pasaría en el caso que China decida pedir su dinero de vuelta. O si es que Estados Unidos no puede pagar su deuda. Ahora, empecemos este video al responder la pregunta de cómo los Estados Unidos en deuda. Pues esta deuda es completamente distinta a las deudas que tú y yo tenemos. Los Estados Unidos se presta dinero, pero no lo hace al ir a un banco y pedir un crédito o al usar tarjetas de crédito. Lo hace al emitir bonos del gobierno llamado U.S. Treasury Bonds. Estos bonos son unos contratos que sirven de evidencia de esta deuda. Es decir, los bonos dicen cuánto dinero el portador del bono le prestó al gobierno, a qué interés y cuándo se vence dicho bono. Así que, si los Estados Unidos necesita construir, por ejemplo, nuevas carreteras y tiene que prestarse 10 mil millones de dólares, ellos pueden emitir un bono de 10 mil millones de dólares y venderlos al mercado. Quien compre dicho bono recibirá un interés y, cuando se venza el bono, el acreedor recibirá su dinero de vuelta. Ahora, un detalle muy importante. Es que los Estados Unidos solo se presta dinero en dólares. Es decir, que dichos bonos gubernamentales están hechos en dólares. Ese es un detalle muy importante porque, si se prestaría en otra moneda, esta deuda sería mucho más riesgosa. Pero vamos a discutir todo esto luego. Ahora, actualmente la deuda de los Estados Unidos es de 30 billones de dólares. Es decir, 30 trillion en inglés. Esto, lógicamente, significa que hay lo equivalente a 30 billones de dólares en bonos gubernamentales en el mercado que le pertenece a distintos inversionistas, gobiernos, bancos o empresas. Aquí, la gran pregunta es, ¿pero quiénes son los acreedores más grandes de los Estados Unidos? Para poder responder esta pregunta, vamos a abrir este gráfico que nos indica exactamente quiénes son los dueños de la deuda de los Estados Unidos. Como verán, el grupo más grande es la Reserva Federal y otras entidades gubernamentales. Esto puede que te parezca muy raro porque la Reserva Federal básicamente es dueña de la mayoría de la deuda de los Estados Unidos. Es decir, los bonos que se emitieron. Y es así como ellos imprimen dinero. Es decir, al emitir bonos, y la Reserva Federal luego imprime dólares para comprar los bonos. Pero ojo, como les decía, la Reserva Federal solo puede imprimir dólares. Si los Estados Unidos se prestaría en otra moneda, no podría imprimir esta otra moneda. Si deseas que haga un video detallando cómo funciona la impresión de dinero, por favor, déjale un like a este video y un comentario para que lo haga. En fin, el segundo grupo de dueños de la deuda son los extranjeros, en naranja. Aquí es donde caen los gobiernos extranjeros, como China, pero también otros inversionistas extranjeros. El tercer grupo más grande son los fondos mutuos. Estos son fondos de inversión que invierten en todo tipo de activos en el mundo. Y luego hay otros grupos más pequeños, como los fondos de pensiones, empresas de seguros, etc. Entonces, el grupo que aquí nos interesa es el de los extranjeros. Y para averiguar exactamente cuáles son los gobiernos que son dueños de la deuda de los Estados Unidos, tenemos que ir a este otro gráfico. Aquí verán todos los países en orden de tamaño que son dueños de los bonos gubernamentales estadounidenses. En primer lugar está Japón, con más de 1.3 billones de dólares. En segundo lugar está China, con más de 1 billón de dólares. Y en el tercer lugar está el Reino Unido, con más de 600 mil millones de dólares. Así que sí, técnicamente, los Estados Unidos le deben más de 1 billón de dólares a China. Pero, acuérdense, esta deuda es indirecta vía bonos de los Estados Unidos. Cualquiera que sea dueño de dichos bonos técnicamente es un acreedor de los Estados Unidos. Luego, estas son cifras oficiales. ¿Se acuerdan que les mostré que hay otras entidades que también son dueñas de esos bonos? Pues China tiene los cuatro bancos más grandes del mundo. Estos bancos son parte del gobierno chino. Así que China, vía otras entidades como bancos y empresas grandes, es dueña de aún más bonos. Por lo tanto, se estima que China es de lejos el que más bonos gubernamentales de los Estados Unidos tiene. Ya que la pregunta del millón es, ¿por qué quisiera China y los otros gobiernos extranjeros ser dueños de la deuda de Estados Unidos? Especialmente cuando Estados Unidos ya está altamente endeudado y con sus finanzas pésimas. Aquí hay dos respuestas. La respuesta oficial, que es un poco aburrida, pero luego está la respuesta más secreta y estratégica. Empezamos con la respuesta aburrida. Los gobiernos en todo el mundo siempre tienen un exceso de dinero. Este dinero son las llamadas reservas de monedas extranjeras. Y la razón por qué las tienen es porque, en caso que su propia moneda pierda valor o en caso que haya algún tipo de crisis, ellos normalmente quieren asegurarse de tener otras monedas. Normalmente, las monedas que ellos eligen son de las más seguras o las monedas que usan para comprar cosas. Por ejemplo, si México le exporta mucho a Estados Unidos, entonces los mexicanos van a estar recibiendo muchos dólares. Para poder asegurarse de cualquier colapso en el peso mexicano, el gobierno mexicano se va a asegurar al mantener muchas de sus reservas en dólares, pero también en otras monedas seguras, como los euros, francos suizos y el yen japonés. Pues aquí en este gráfico van a poder ver en qué moneda tienen la mayoría de los gobiernos sus reservas. Como verán, el 59% de todas las reservas están en dólares, seguidos por el 21% en euros, 6% en yen japonés y lo demás en monedas más pequeñas. Como verán, el dólar es de lejos la moneda más común. ¿Por qué tendrían sus reservas en dólares? La respuesta es porque los gobiernos ven a los Estados Unidos como un país seguro y al dólar como una moneda estable. Y con toda la razón, los Estados Unidos es la economía más grande del mundo, importa muchísimas cosas y muchos de nuestros recursos están denominados en dólares. Recursos esenciales como el petróleo, el gas natural y los metales preciosos, casi todos están denominados en dólares. Y si tú eres un país como China, que exporta mucho a Estados Unidos y compra muchísimos recursos naturales, pues vas a querer asegurarte de tener un buen monto de tu dinero en dólares en caso que pase algo. Pero es aquí que está el detalle. El gobierno de China tiene varias opciones para tener su dinero en dólares. Ellos podrían directamente abrir cuentas bancarias en los Estados Unidos en dólares y dejar su dinero allí. Ellos podrían invertir en la bolsa de valores en los Estados Unidos o también podrían comprar bonos de los Estados Unidos. Y en este caso, tener dinero en una cuenta bancaria no hace sentido, ya que el banco se puede ir a la quiebra y tu dinero no está trabajando y generando más dinero. Invertir en empresas en Estados Unidos no es tan fácil si eres chino. Por lo tanto, la última opción es la más viable. Comprar bonos de los Estados Unidos que rinden algún tipo de retorno al pagarte intereses. Pero esa es la respuesta aburrida y oficial. Hay otra razón que explica por qué muchos países compran la deuda del gobierno estadounidense. Y es para manipular la economía. Como les explicaba, China se ha vuelto la fábrica del mundo y es de lejos el país que más exporta. Muchas de estas exportaciones, ellos las reciben en dólares. Y cuando un país exporta a gran escala como China, su moneda automáticamente se vuelve más poderosa. Esta es por la ley de la oferta y la demanda. Mientras más demanda hay por productos chinos, más poderosa se vuelve la moneda, ya que este dinero acaba siendo convertido en yuanes chinos. Pero esto es algo que no le conviene a China. Si China quiere seguir dominando el comercio internacional y seguir exportando a precios competitivos, ellos tienen que tener una moneda barata. Cada vez que los chinos exportan, normalmente reciben dólares. Lo que ellos hacen es que, en vez de intercambiarlos por yuanes chinos, ellos deciden invertir estos dólares al comprar más bonos de los Estados Unidos. Como consecuencia, los chinos están devaluando su moneda artificialmente al comprar la deuda estadounidense. Y esto, obviamente, es algo que les conviene mucho. Puede que esto suene un poco confuso, así que si deseas puedes volver a escuchar la explicación. En fin, esta manipulación es una que es sabida por los presidentes estadounidenses en los últimos años. Desde el expresidente Obama hasta Trump y Biden, todos le han llamado la atención a China diciéndoles que manipulan su propia moneda a propósito al comprar deuda estadounidense. Así que, para responder las preguntas, sí, China es dueña de más de un billón de dólares de deuda estadounidense, pero esto lo hacen no porque le han prestado dinero necesariamente a Estados Unidos, sino que ellos lo hacen simplemente porque quieren aparcar su dinero en bonos del gobierno estadounidense que pagan un interés para devaluar su propia moneda. Pero existe otra manipulación que el gobierno de China ha estado usando con dicha deuda, la manipulación política. Como les explicaba, China es dueña de más de un billón de dólares en bonos gubernamentales de los Estados Unidos. Eso quiere decir que indirectamente los Estados Unidos le debe dinero a China. Pero otra cosa que China puede hacer es vender esta deuda en los mercados financieros. Existe todo un mercado para estas deudas y se mueve muchísimo dinero todos los días. Si los chinos venderían sus bonos gubernamentales, esto causaría todo un caos en las bolsas, pero también en el precio del dólar. Lo que primero pasaría fuera que el precio del dólar contra las demás monedas bajaría de la noche a la mañana. Esto es algo que podría ser muy perjudicial porque causaría un efecto dominó donde otros gobiernos e inversionistas también venderían sus bonos estadounidenses y comprarían otros bonos como de Alemania, China u otros países. Esto haría que el euro y el yuan chino suban de valor contra el dólar, lo cual le quitaría fe al dólar. Y el riesgo que esto pase está más alto hoy que nunca. Después de la invasión de Rusia a Ucrania, las tensiones entre Estados Unidos y China se dispararon. China es un aliado importante de Rusia y apoya su causa, mientras que los Estados Unidos y sus aliados le imponen sanciones a Rusia y le llaman la atención a China. Y como ustedes sabrán de mi video sobre Taiwán, existe un riesgo muy serio, que China invada Taiwán en cualquier momento. Y según las últimas noticias, los Estados Unidos se ha pronunciado y ha dicho que cualquier ataque a Taiwán significará un conflicto con Estados Unidos, ya que Estados Unidos va a defender a Taiwán. Por lo tanto, el riesgo que China venda la deuda estadounidense es muy real y podría tener efectos muy negativos contra el dólar. Ahora, esto suena como que podría ser el fin del dólar, pero probablemente no lo sea. Es verdad que China es dueña de mucha deuda estadounidense, pero no lo es suficientemente grande como para hundir al dólar solo al vender dicha deuda. Al final del día, lo que probablemente pasaría es que tuviéramos mucha inestabilidad en los mercados financieros por unas semanas a meses, pero después todo volvería a la normalidad. Pero hay un detalle muy importante en este tema que sí podría hundir al dólar. Y para eso, van a tener que ver mi video donde les explico cómo China y otro gran aliado planean matar al dólar. Pero antes que vayan a ver ese video, quisiera que me den su opinión sobre la deuda de los Estados Unidos. ¿Crees que puede seguir creciendo esta deuda? ¿Y qué crees que pasará entre Estados Unidos y China? Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers. Les mando un saludo desde Luxemburgo.